¿Cuántas veces te habrá pasado? Estás en la bañadera, estás por salir. ¿Por qué siempre te imaginas la bañadera? ¿No saliendo? A ver, mi primo, Carlos Huber, venía con una bandeja así del asador, por la galería, perdió toda la familia el asado. Para evitar todo eso, este producto que se aplica sobre pisos existentes, la demostración está hecha en el stand de Culsoni, muy práctico. La mitad de un porcelanato lo tiene, la mitad no, comprobalo vos mismo. Un producto innovador en el mercado presentado aquí en Expocom. ¿Un nuevo producto que lo están presentando acá? Exactamente, trajimos este antideslizante multisuperficie, es una pintura de base acuosa que viene lista para aplicar, se aplica con rodillo como espuma, rinde la lata chica unos 8 metros cuadrados y se puede aplicar a cualquier tipo de superficie, como dice su nombre. ¿Lo aplica uno? Uno mismo lo puede aplicar con el rodillito, para cemento alisado, porcelanato, cerámico, vidrio, madera, en cualquier tipo de superficie. A ver, la bañera. En los cuadros de ducha, los abuelos que se nos han caído a todos, a la familia. Y notan abuelos. Y los notan abuelos también. Una cadera sale muchísimo más caro que la pintura antideslizante. Bueno, en el baño completo también se puede poner en el piso. En cualquier parte que uno se patine en la casa, lo puede poner en los escalones de entrada, sobre mármol, sobre las veredas que resbalan. Así que bueno, los invitamos a todos que vengan a conocer el producto, que es muy bueno para evitar estos accidentes domésticos de resbalarse en las casas. Bueno, pregunta del millón. ¿Es caro o cómo es inaccesible? Porque viene chiquito. Hay que calcular que está a unos 100 pesos el metro cuadrado. Ah, baratísimo. Nada, nada. Así que viene fácil para aplicar, lo hace uno mismo. Y bueno, ahora depende de cada uno querer caerse o no caerse en el baño. Gracias, eh. No, Jorge, por favor.